Hola a todos, mi nombre es Agustina Torreta, yo soy graduada de la Universidad de El Salvador, de la carrera de Licenciatura e Interpretación de Conferencias en Inglés. Yo elegí LUSAL no solo porque me quedaba cerca, la sede de Pilar, sino también porque es la única universidad que tiene esta opción de carrera a nivel universitario. La carrera para mí significó muchos desafíos, pero muchas alegrías también al ver que esos desafíos se pueden cumplir. Mucha gente piensa que los intérpretes somos traductores, en parte eso es verdad, pero en parte no. El traductor trabaja con textos, trabaja traduciendo en una computadora normalmente. Los intérpretes somos traductores del momento. Así que trabajamos en conferencias, en reuniones, en cualquier lado en realidad, en donde una persona precise comunicarse con otra sin entender el idioma de la otra persona. La carrera de Interpretación, en tercero y cuarto año se ramifica, al igual que todas las carreras de inglés. Se sigue teniendo algunas materias en común, así como lengua y fonética, pero tenemos materias aparte. En tercero, se empieza con lo que es la interpretación consecutiva, que es con toma de notas. Básicamente el orador habla, uno toma las notas y después esas notas son una ayuda de memoria para que todo lo que el orador dijo vuelva a nuestra cabeza y nosotros lo podamos traducir. Por otro lado tenemos la materia de interpretación simultánea, que en realidad no hacemos interpretación simultánea hasta cuarto año, sino que en tercer año se trabaja con lo que es la memoria a corto plazo, que es uno de los recursos más importantes que tenemos los intérpretes. También aprendemos a hacer primera vista, que es, por ejemplo, imagínense que ustedes abren una página web que está en inglés y quieren traducir para algún miembro de su familia que no entiende. Hacer primera vista sería leer por primera vez y a la vez que leen ir traduciendo. Para esto también es muy importante la memoria a corto plazo, ya que uno normalmente lee un poco más adelante de lo que va traduciendo. En cuarto año sí ya comenzamos con la interpretación simultánea, que es literalmente interpretar a la vez que el orador está hablando. Para eso tenemos un laboratorio muy lindo en la biblioteca. Tenemos nuestros auriculares, tenemos nuestras cabinas. Normalmente hacemos audios o videos y las profesoras nos corrigen mientras estamos trabajando. Después seguimos teniendo interpretación consecutiva, donde, bueno, se perfecciona todavía un poco más el tema de las tomas de notas y se alarga la cantidad de palabras de los textos que uno va a interpretar. Tenemos un staff muy bueno de profesoras también. También, bueno, eso se puede decir en realidad de toda la carrera, porque realmente hay gente que sabe muchísimo en esta universidad. Así que, bueno, eso es algo para tener en cuenta. Espero que este video cortito les haya servido para darle un paneo de qué es lo que hacemos los intérpretes, que vean las diferencias que tienen con la traducción. Sin embargo, en segundo año también están las materias de método de introducción y método de interpretación, que les van a dar una introducción a lo que es cada carrera y cada salida laboral. Saludos.